Claro, impotencia e incontinencia. ¿Eso es el hecho de la medida? ¿Y esorable en todas las operaciones? No tan así. Hay porcentajes, de acuerdo, en cirugía, sobre todo a la experiencia quirúrgica, a la posibilidad de conservar bandeletas nerviosas, de acuerdo a la capacidad de cada cirujano. En realidad tiene que ser un cirujano dedicado a eso. En base a eso los porcentajes son diferentes, no es cero en general. Lo mismo con la radioterapia, si bien la incidencia de impotencia e incontinencia son menores y se ven más en el transcurso del tiempo. Por ahí un paciente que se irradia hoy y tiene 70 años puede tener este efecto cerca de los 80. Menor también. Es por eso que en general los oncólogos, en general elegimos los tratamientos radiantes. Hoy en día avanzaron mucho, en muchas técnicas muy efectivas. Victoria, sin entrar en una pregunta muy profunda, pero el agrandamiento de la próstata en los hombres es un hecho inevitable, inexorable que va a suceder? Sí, en general es un hecho que sucede con el paso del tiempo. Seguro. Que es el agrandamiento central de la próstata, o sea, la parte del medio de la próstata, que es en general lo que impronta, o sea, lo que deja su marca sobre la vejiga que hace que muchas veces se pierda la fuerza para orinar, o haya problemas de continencia, o de poca capacidad de vejiga. Pero sí, es un hecho del paso del tiempo. ¿Deriva en cáncer eso o no? No necesariamente. No, en realidad no. El agrandamiento, lo que decimos en medicina, la hipertrofia benigna de la próstata, es decir, el agrandamiento común de la próstata, no es una lesión precursora del cáncer. Si hay un tumor en eso, crecerá, y si no, no se va a transformar en algo. Pero igualmente hay tratamientos, ¿no? Sí, sí, hay tratamientos. ¿Y hay algún método preventivo, algo que se pueda hacer para que esto no suceda? ¿Existe prevención para esto? No, no. Digamos, el cáncer de próstata no se puede prevenir. Se puede detectar precozmente, pero no se puede prevenir. No hay medidas preventivas. Los métodos de detención son, dijiste, PCA y? Y tacto rectal. Tacto rectal. Los dos juntos son más efectivos que el tacto rectal solo. ¿Cuáles son las sugerencias o los estándares actuales para que la gente, para que los hombres nos hagamos un análisis, tanto el rectal como el PCA? Bueno, lo cada... ¿Qué periodo de tiempo, cuánto tiempo estamos hablando? Y lo que se sugiere es esto, que a los 50 años, como dije antes, el paciente haga una visita a su clínico o a su urológo, se informe, y sobre todo que conozca las posibilidades que tiene él individualmente de tener cáncer de próstata, y en base a esto y en base a saber también los tratamientos y sus efectos adversos, decida si va a ser control o no. No es un análisis que se recomienda en forma masiva. Y si decide controlarse, es una vez por año. ¿Hasta cuándo? Bueno, también lo que dijimos antes. Entonces, mientras tenga al menos 10 años de esperanza de vida, o sea, mientras no tenga otras enfermedades que acorten su periodo de vida después de los 70 años, se sigue controlando. Perfecto. ¿Coincidís en esto de que el hombre es un poco más reacio en ir al médico y hacerse los controles y demás? Me parece que en general sí. Yo veo pacientes que están enfermos y tienen que ir al oncólogo sí o sí, pero en general sí. No, claro. Si no, es como la mujer que tiene mentalizado que todos los años se hace la mamografía y se hace el papá Nicolau y cumple a rajatabla con eso. Porque también tiene que ver con una campaña de difusión, tal vez, con informaciones. Las campañas por el cáncer de mamá televisivamente y demás son abundantes y muy buenas en el caso del hombre por ahí. No, se hacen. Lo que pasa es que lamentablemente las campañas no llegan a todos lados. Ese es el punto. Es decir, tal vez hay campañas que son muy masivas que tienen que ver con determinados estratos sociales. Pero hay otros que quedan fuera, que son marginales. Es decir, quedan fuera de cualquier... Por supuesto, igual esa enfermedad no se discrimina por estratos sociales. Puede pasar a cualquier... No, pero por supuesto. Igual también tiene que ver desde el punto de vista médico con la efectividad y la tolerancia de uno y otro tratamiento. El tratamiento precoz del cáncer de mamá es muy efectivo y no tiene tanta secuela como el tratamiento de cáncer de próstata. Esa es la principal discusión. ¿Hay medicación específica? Medicación, digo, sin tener que recurrir a la cirugía o a la... Hay medicación. Hay tratamientos que se denominan en general hormonoterapia. En realidad su mecanismo es evitar la producción hormonal. Pero no son tratamientos curativos. Se pueden usar como parte de un tratamiento curativo con la radioterapia o la cirugía. O sea, tratamientos adyugantes en la jerga oncológica. O se pueden usar para tratamientos de enfermedad avanzada. Es decir, cuando el tumor salió de la próstata y no es posible curar. Es la primera línea de tratamiento. La hormonoterapia. ¿Por qué no nos repasás la sintomatología? Que creo que es importante para que la gente tenga como información. Y si va reconociendo cada uno de ustedes que nos está viendo alguna de estas cosas, sería importante que haga independientemente de los 50 años y de su primera visita. La mayoría de los tumores son asintomáticos. Por eso la búsqueda con el PCA y el tacto rectal. Y síntomas que nos tendrían que dar un toque de atención son la dificultad para orinar, el dolor para orinar, el ardor, la presencia de sangre en la orina o en el esperma, la pérdida de fuerza del chorro de orina, el goteo después de orinar y el dolor también. Ese es. Y el tema de la frecuencia con que uno tiene que orinar. Sí, sí, sí. Es importante. Orinar con mucha frecuencia o orinar más de noche. Claro. Es un síntoma que se ve en general con el paso del tiempo y con el agrandamiento fisiológico de la próstata. Pero es un síntoma que debería indicar una consulta. Sin duda. Perdón, Gaby, te interrumpo. Sí, me está diciendo el director que tenemos que ir a nuestra segunda tanda. Bueno, allá vamos. Pero, bueno, es importante la reflexión esta de la visita, de la visita al médico, a nuestro médico de confianza, a nuestro urológo, y no tener miedo, como bien decías, Gaby, no tener miedo a la información es básica en todo esto, ¿no es así? Totalmente. Hay soluciones para todo, así que cuanto antes nos informamos y sabemos qué es lo que nos pasa, antes podemos solucionarlo. La ciencia está de nuestro lado, hay que aprovecharla. Pausa, pausa. Pausa. Que no te acompañe el dolor. Nuevo Ibupirac Cápsula Blanda. Olvídate ya de los dolores musculares de hoy. Droquería Tisbal. Cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Tisbal, la opción más confiable en droquería. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad Fasta 0810 444 0300. Forbenton Colaboratori. Desde 1957, desarrolla y manufactura formas farmacéuticas para el cuidado de la salud. ¿Qué te pasó? Yo estaba en el jardín jugando con Coco y le salieron cuatro ojos. Y se hizo dragón. Y luego le hice hizo bruja. Y tiraba hechizo. Entonces llamé a mis mercenios y me vinieron a ayudar. El dragón me tiró fuego y yo le tiré el rayo. Y se armó un lío. Y se dio vuelta y me cae eso en una planta candígora. Y me lastimé. No te preocupes. Para desinfectar heridas y prevenir infecciones causadas por bacterias, usá pervinoxincoloro. Un producto para toda la familia de Laboratorios Fénix. Bueno, sí, ya estamos en el último tramo del día, del programa del día de hoy. Estamos con la doctora María Victoria Constanzo. El tema de hoy es detección temprana del cáncer de próstata. Y María Victoria, hablamos de muchas cosas. Hablamos de los síntomas. Hablamos de, a partir de los 50 años, la sugerencia para visitar a nuestro médico, etcétera, etcétera. Pero los hombres jóvenes, los hombres jóvenes, y me refiero de los 20 y pico de años hasta llegar a los 50. Hay casi una vida entre medio. ¿Se tiene que olvidar de la próstata? Mayormente sí, excepto el caso de, que también había hablado antes, que haya un antecedente que indique lo contrario. Y antecedente de enfermedades de primera línea, no el caso habitual del abuelo con cáncer de próstata o el padre en edad avanzada con cáncer de próstata, sino del antecedente del padre a una edad temprana. Y hay factores de vida o de hábitos. Hay factores de hábitos de vida, como en otras enfermedades que pegan muy directo, me refiero al tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación, etcétera. Y agrego una cosa, en la edad de los hombres que dijo Juan, viste que ahora muchos toman estas pastillas para poder tener relaciones sexuales. La famosa pastillita azul. Exactamente, digo, ¿influye de alguna manera esto? Azul y hay un montón de otros colores también, ¿no? Sí, no, yo no sé los colores, Juan. No, a mí me contaron. No sabías. No, la verdad es que no hay datos sobre eso, digamos, no está demostrado que tenga alguna incidencia, lo mismo que hábitos de vida. Hay otras enfermedades donde sí, cáncer de mama o el cáncer de colon, donde está mostrado que no una dieta en particular, pero la obesidad y la falta de ejercicio son contraproducentes para alguien que haya tenido cáncer. Pero no está descripto, igual siempre aconsejamos, ¿no? Mantenerse en peso, hacer actividad física, digamos. Y respecto de la práctica de deportes, estos deportes, no sé, bruscos por llamarlo de alguna manera, como se me ocurre el levantamiento de pesas que, viste, que generan un esfuerzo muscular bastante importante. ¿Lo puede afectar? No, no, no la equitación, ni andar en bicicleta. A lo que afecta, por ahí la equitación, andar en bicicleta es a un resultado de un PSA, ¿no? Porque por ahí se ha contacto con la próstata. Entonces aconseja unos días antes, antes de hacerse un análisis, no andar en bicicleta, no montar. Puede alterarlo. Mínimamente lo puede alterar. Pero eso no es una causa del cáncer de próstata, ni el ejercicio físico. ¿Alguna enfermedad testicular? ¿Alguna enfermedad testicular? Tampoco. 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 No, no. Son enfermedades diferentes. Bueno, fantástico. Entonces a partir de los 50, muchachos, saben que tienen que... No tienen más remedio, tienen que ir al médico, hacerte el PSA. Nos quedan apenas dos minutitos nada más. Vamos a modo de síntesis y repasando un poco todas las distintas tips que estuviste recorriendo, caminando durante esta media hora. O sea, el tema de la visita frecuente al médico, ya lo sabemos, a partir de los 50 años, el pedido del PSA, el tacto rectal. Un PSA, perdón Juan, un PSA suma, levemente elevado no significa un cáncer de próstata. No, no, no. Bueno, y pero los síntomas más frecuentes, a ver. Bueno, cabello de hecho, orina con sangre o esperma con sangre, disminución de la fuerza del chorro miccional o latencia antes de empezar a orinar. O sea, que el orinar significa un esfuerzo, dolor, orinar muy seguido, goteo, no poder contener la orina, incontinencia, orinar más de noche, poco volumen y levantarse muy seguido. Y lo último, María Victoria, la detección temprana del cáncer. Es vital, ¿no?, en el tratamiento. En general, sí, es vital, digamos. En general, cualquier tumor que se detecte precozmente tiene la posibilidad de curarse. Tenemos muchas más posibilidades, exacto. Bueno, nos tenemos que ir, Gaby. Nos tenemos que ir, Juan. Primero vamos a despedirnos. Por supuesto, bueno, sí. A vos, María Victoria, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te vamos a volver a convocar seguramente en próximas oportunidades. Juan, a vos también te vamos a volver a convocar. Así es. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Con ustedes nos vamos a despedir hasta la semana próxima. Hasta entonces y gracias.